Hemos tenido conocimiento sobre diversas acciones y sobre supuestas gestiones de personas ajenas a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano que les han estado ofreciendo vivienda a cambio de dinero. Estas personas sustentan como gestores de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano situación que quiero dejar muy claro en este momento, es totalmente falso. No hay gestores de ningún tipo en la Secretaría, no hay gestores en la delegación y quiero puntualizar que tanto la delegación de la Sedatum, así como el gobierno estatal por conducto de las instituciones que hacen obras de vivienda como es la Secretaría de Desarrollo Social Regional, Cedesore y el INVIES y las autoridades de los 58 municipios de la entidad trabajamos de manera coordinada en el oficio de la ciudad potosina. Ante estos hechos en la mente.